De hecho, mañana juega Faker. A las 10 de la mañana, os quiero ver aquí. T1 contra FlyQuest. El que gane se clasifica. Cuidadito. Mira lo que hemos dicho. Lo que hemos dicho. Caleada. Caleada de manual. La niña, Janss. Vamos a ver. Ah… Bueno, vamos a ver qué tal. Eh… Entiendo que Starsor lo va a hacer mucho mejor que… Bueno, Starsor no sé cuánto. Saludos, el Madre. Saludos, Titán. Mira que el Madre está divertido. ¿Te gusta la setup, Black? Sí, lo que estábamos hablando. De la de Giant, doble duelista, Starsor… Vamos a ver si… O sea, no me ha gustado… No te voy a engañar. Ha sido más flojo, con diferencia del… ¿Es Starsor? Sí. Pero vamos a ver si aquí… Si aquí tienen, lo dicho, micros, tal… Entiendo que vamos a empezar atacando al ser su pick y que nosotros tenemos doble duelista. Esto, como siempre, va a depender mucho de cómo empecemos. Hemos metido las dos rondas de Splits. Si empezamos con otra ronda de pistolas, eso merma. Eh… Si eso puede transicionar a una bonus. Date cuenta que en este mapa se meten muchísimas bonus porque la gente pilla mucho Odlo. Odlo es un arma que aquí, en este mapa, está rota. Vendalás es un mapa, además, que venimos como sin nada que perder, ¿no? Sí, eso es. Por supuesto. Es un mapa que es su pick, un mapa que somos flojos. Ellos se juegan toda la temporada en el resumen de este mapa. Que se decide todo. Bueno, a ver hasta dónde llegamos. Al final tenemos el icebox asegurado y nos da tranquilidad. Pero, hombre, ¿qué quieres que te diga? Lo ha hecho Ter Ferra. Tienen mal mental. Empezamos bien el bridge. Cuidado, tú. Se está cerquita. Aquí la diferencia de la presión que tienen los equipos es una locura. Se ha hecho, se juegan absolutamente todo y nosotros vamos poquito a poco, ¿sabes? O sea, ya. Nosotros ya semana a semana, tío. Claro, claro. Mira, empezamos en defensa, me sorprende, la verdad. Empezamos en defensa. Si ponía que empezáramos atacando. Ah, no, no, no. No empezamos en defensa. Ah, pues estaban mal los grafismos. Sí. Vale, pues defensa. Pues hemos conseguido defender. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Ya veremos. ¡Ay, la agro esta! Hay una polla. ¡Lagro de AGH! Igual, igual. 31, 30, 29. ¡Lagro de AGH! ¡Ay! ¡La de toda la vida! ¡No! Cuidado. Bueno, vale. Tres para dos. ¡Ah, va, va! Joder, Sado con las pistolas, tío. Yo de verdad es algo impresionante, macho. Te lleva dos. Pero ¿por qué, Ferra? ¿Por qué? Porque es el mejor pistolero del mundo, tío. Pues porque tiene tantos años que estuvo en el lejano este y ahí las pipas volaban. La madre es que lo parió. El muro del re-take es raro de cojones. Sí, y Sado está a un cuarto de gana. Cuidao con Sado y Araíso. Mierda. Este da miedo. Ah, el timing. Ah, 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 jódete mucho. Cuidado, que no la liemos. Está uno de vida. Está uno de vida. Bien. Bien. Muy bien, Bojan. Vas por delante, Black. Gracias por el spoiler, porque me has dado una alegría, cabrón. De nada, bueno, mientras tú seas re-alegrías. Vale, ahora de firme. Ay, Saif, gracias por darte la vuelta para chequear la espalda. Tres de tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coi, pipas, coi, pipas! ¡Qué bien! Coi, uno cero, chicos, que no se actualiza el marcador. Toma. Toma. Vale, chicos. 14, 13, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Let's go. Let's go. Hay que ganar esta, por Dios santo, eh. Va. ¿Camo? No me jodas. ¿Lo matan? No, no. No, está bien. Tiene das. Bueno. ¡Joder! ¡Ah! No, 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 no. A que runner ha pillado a Odlo. Sí, esta comparación está decidido de muchos equipos de comprar. Sí. Gracias, Shadow. ¡Recarga, abuelo! ¡Recarga, abuelo! ¡Cuatro horas a la cortina que habilita la... ¡Bien, Starsho! Tienen ellos doble outlaw. Joder, qué mapa más raro, coño. ¡Qué asco de mapa! ¡Joder! Sí, sale Starsho. ¡Sale Starsi! ¡Bien! ¡Bien! Y TP para atrás. ¿Y te balitas? ¿Rotan? Sí, ¿no? ¿Se van? No. Mirad a Groovy, eh. Groovy dando la vuelta. ¿No? Lo saben. Me cago en la puta, no me jodas. Pero se va... No, se va a quedar en esa esquina. Va a puse armas. ¡Clank, clank! Que espera, Groovy. Está perfecto, está perfecto lo que están haciendo. No tienen más humos, eso es bueno. ¿Vamos a esperar a que planten? Sí, ¿no? Sí, 100%. Vale. Está aparte del TP a la derecha, va a hacer un fake. Lo tenemos. Jugando con paciencia, Groovy, tío. Sí, sí, sí. Tranquilo, Starsi. ¡Cuidado, por favor! Me cago en la puta, Starsi. ¡Se muere! ¡Lo mata! ¡Bien! ¡El humo en la mierda de Viper de Blanco! 15 segundos, 15 segundos. No puede plantar, ¿no? Yo creo que no le dejamos plantar. No puede, no puede. ¡No puedes! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hemos perdido muchas armas. A ver, bueno, con un Oslo no se han hecho muchísimo daño, pero bueno. Sí, pero 2-0 en defensa, tú. Muy bien. Sí, sí, sí. Según he visto ese outro a manos de Runner. Han recuperado muchas armas, ¿verdad, Black, ellos? Durante el camino. Eh... ¿Nos han pillado algún otro? Creo que dos Oslo. Entiendo que vamos a jugar dos Oslo. Bueno. Y a partir de ahí, pues siguen a hacer muchísimo daño, ¿verdad? Bueno, 2-0, señores, va. Muy bien, joder, va. El bando bueno aquí está atacando, ¿no? Evidentemente. Doble doelista tenemos, sí. Sí, vale. Vale. Pues meter esta ronda sería… Es difícil, ¿eh? Pero meter esta ronda sería… Es muy difícil. Sería una bomba. Sería una bomba, ¿eh? Ferra. No, coño, sería súper importante. Uf, vamos, ¿eh? Y sobre todo por el golpe que les pegase a ellos a nivel psicológico. La deberíamos perder, llevamos muchas bonus hoy, además. Es que mira cómo va. Ahí sí, Kicks. Van con chaleco ligero. Es que no tenemos un puto duro, tío. Vamos con tres pistolas de mierda, ¿eh? Vaya bonus de mierda. Es un mapa aparte de muy largas distancias. Sí. O sea, es ronda desde mi punto de vista de intentar quitar el máximo de armas posibles para que vayan jodidos de economía. Sí, sí. Es una bonus de mierda. Es que hemos jugado muy mal a segunda ronda, ¿no? Ah, nos han sorprendido con el Oslo, supongo. Ya. Vale, bueno, que todos ir ganando 2-0, tú. Vale, bien, Camo. Lo bueno es que Camo está cogiendo muchísima info. Sí, nos está costando, por lo menos. A ver cuándo entran. Tenemos info. Lo que no tenemos son armas. Sí, sí, sí. Aquí Sado, que no sé si quiere jugar cerca, Gruby con el line-up. Ahí lo tenemos. Saif está lurkeando, ¿no? Se preparan para poder entrar... Eh, Zender. Ahí va a Zender, correcto. Y Trex por tubo, creo. Bueno, aquí entran. Bueno. Bueno. ¡Bueno, Gruby! ¡Bueno! Bueno. Bueno, algo es algo. Buena bonus ya. No me jodas. 46 de vida. ¡Ay, te cagasteis! ¡Ay, cagada! ¡Dale, Camito! ¡Vénete, gente! Bueno. ¡Ay, si llegamos a matar a Trex, qué bonita era, tío! Bueno, dos armas. ¡Oh! Va, vamos. Compramos. Es verdad que matar a Trex daba igual, no iba con una pistola. Pero bueno, ya son dos ellos. Era jugable, ¿no? Vaya balón ha dado, tú. Vaya balón con cuatro escudos ligeros. Sí, la verdad que matar a Trex daba un poco igual, iba con una serie, pero bueno. Bien, pero bueno. El outlaw de Trex puede hacer muchísimo daño en las filas de Movistar Koi. Vamos. Bueno, no creo que haga mucho daño. Hostias, sí que hace daño, sí. ¡Joder! Porque tenemos todos escudos ligeros menos uno. Sí, sí, sí que hace daño, sí. Hostias, que ha movistado, se pira. Vale. Bueno, tenemos info. ¿Qué tiempo vais? 28, 27. 28, 27. Madre mía, tú. ¿Vas en el 1-10, no, cabrón? No, al revés. ¿Jose Cable? Ay… ¿Camo? Pero… ¡Camo! Pero si has visto el cable. Bueno, vale. Refla, refla. ¿Qué cojones? Ha sido raro, ha sido raro. Ha sido raro, ha sido raro. Bueno, y aquí… Es que ha tirado… Tiene que hacer magia Groovy ahora. Groovy magia. Si saca una kill, para mí ya es bastante. Eres la cabra, bro. Pues toma, una. Y espérate. Y dos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena! Buena. ¡Joder! Con Dios, la madre que me parió, tío. Este chaval ahora, tío, con el puto lifegen. No, y habían dicho ya que hacía mucho daño la Oldo. No han matado una bala con tan ligera. Sí. Sí. Tiene… 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 Sí, sí. En Kix. ¡Buen shockdar! ¡Buen shockdar! Está tocado, eh. A once está Trex. Lo sabe, Sadou. ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡Oh! Hostia, esta ronda… Esta ronda… Mira, mirar que no suelo decir esto nunca. Esta ronda es 10.000 veces más de mérito nuestro que mérito de Vitality. Sí, sí, sí. Pero 10.000 veces, eh. Y no me gusta utilizar esta frase nunca en el valorante. Rollo, se merecía ganar. No, esta ronda es de mérito nuestro, tío. Tenía la ronda ganada de Sadou ahí, ¿verdad? Pero, o sea, para mí viene todo de dos errores. Rollo de que Kamo ve el cable y aún así se lo come. Y luego Sadou que intenta hacer esta jugada que entiendo la lógica porque él no se esperaba que se abrieran de la prisión… Ay, de la separación cósmica y demás. Pero, bueno. ¡Oh, qué close ha estado! ¡Qué lástima! Joder, me cago en la puta. Bueno, pero por lo menos está close, Ferra, tío. Sí, está close, está close. Sí, pero porque ha ido con el cuchillo. Pero va con el cuchillo. Pero por algo va con el cuchillo, gente. Y porque la separación cósmica lo que te hace, Ibai, es que tú no escuchas. ¿Sabes? Los que están al otro lado no escuchas nada. Y por eso iba con el cuchillo. Ellos no escuchaban asado, por eso iba con el cuchillo. Lo que no se esperaba es que se abriesen de la separación cósmica. Eso es. Luego es verdad que también han matado a Seydos, que estaba al fondo. Que Seydos podía haber... También te digo que es un all-in, eh. O sea, es rollo héroe o villano, se jugada. Pero bueno, no pasa nada. Ya. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, gente? Si le sale bien asado, es Dios. La cosa como son. Engancha a los dos que salen de la separación cósmica y ya ganó la ronda. Estaba a Seydos detrás. Bueno. Vamos, va. A una bala Saif. Le ha pegado Mocha. Hostia, Groovy está fino, eh. Sí, a cinco de vida Saif. Me cago en mi puta madre, tío. No le hagan, joder. Le ha pegado Mocha con la Serif, que desde lejos te quita 145. No te quita 150. Pues nada. Buah. Mierda. Buah, buah, buah. Lo de Groovy. ¡Y Pozo! Hoy voy. ¡Ay, qué putada! ¡Bien, aguanta! Aguanta, Groovy, eh. ¡Aaay! ¡Aaay! No. Qué lástima. Se tiene que activar Camito, eh. ¡Noooo! Buena. Está a cinco de vida, tío. ¡Joder! ¡Aaay, macho! Bueno. No, 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 pero aquí en la ronda ya está más que perdida. Cero de la primera. Ah, 6-2 podría haber matado a Trex. Joder, tío. Joder, me da la sensación de que podríamos ir 5-0. Me cago en la madre. Sí, tío. Un 4-1. Me cago en la madre que me parió. No estamos tan lejos, tío, ahora. No, no, no. Hola, ¿y eso? ¡Holo! ¡Qué guapo es el AIDA! No lo sabía. ¡Holo! Buah, la barra pasada. Ahí está. ¡Ay, esto! ¡Uy, Dios mío, Bogdán, el sabio! Dios mío, hoy será gratis, tío. Kama ha tenido varias oportunidades de dar pepazos, ¿eh? ¿Verdad? Pero bueno, es lo que hay. Va con una puta pistola de mierda. Va, compramos, gente, va. Ulti de Stars, ¿no? M-hm. Va a pillar toda la info y a correr. Kama Operator, por cierto. Qué poco jugamos con Operator en general, es increíble. ¡No! ¡Oh! Pues nada. Verdad, es que estaba claro que iba a tener el live game en este partido. Estaba clarísimo. Shadow no lo quieren intentar, ¿eh? Porque ya… Bien, Shadow, va. Bien, Shadow. Finalmente, Stresser, que acaba abriéndose de más. Y Shadow, que castiga. Cuatro para tres. Ventaja todavía abultada por parte de Vitality. Y es que, de hecho, Runner sigue contando con su definitiva para poder seguir recabando un poquito de información. Me parece que… Guardar, ¿no? Estás pensando si… Sí, guardamos. Vale, me voy a mear. Aprovecho la guardada. Vale. Que va a ser, por lo tanto, va a ser del dos a cuatro. Pues, efectivamente, va a ser la cuarta ronda para Vitality. Realmente no estaba mal el planteamiento de Movistar. Qué lástima. Lástima, Black. Estas rondas en general, ¿eh, tío? Sí, se nos está yendo por detalles. Es lo que dice Ferra. Estamos fallones dando balas. Los retakes podrían mejorar. A ver si nos mantenemos jugando bien todo el mapa, tío. Porque creo que podemos pelearlo. Sin más, sin embargo, en el bando atacante con la setup que tenemos, ¿eh? A ver si no se nos va. O sea, debería ser mil veces mejor. Pero este es un mapa que como no metas cinco ronditas, se te va, ¿eh? Aquí yo, Barbar, le pediré una pausa porque es necesaria. Me encamo. Me cago en la puta. Nos ha quitado el operator. ¿No? Bueno, sí. Me cago en mi putísima madre, tío. Barbar para plantear estas progresiones… ¿Cómo que F5, Ibai? ¿Qué pasa de F5, gente? Pero seguramente Shedos va a tener que vender la suya. Sí, sí. Yo se estoy intentando pillar y es imposible, ¿eh? Sí. La verdad es que digo que quiero enforzar. No sé si puedes dar pausa play, pero es que llevo como dos segundos con delay y no… Ferra me ha adelantado, pues estaba mirando Ferra. Pero si me estaba agarrando el nabo. ¿Qué ha pasado? No, F5 que vas adelantado. Yo a Ferra siempre le escuché adelantado. ¿Sí? Bueno, lo miramos ahora. Ahora lo miramos, ahora lo miramos. ¿Desde cuándo te gusta el Valorant? Pues llevo dando partidos… Coño, 2021, ¿no? Desde hace un año y medio, macho. No, más. ¿Y la Rising? Ya más de dos años. ¿Qué cojones? Desde enero de 2022. Dos años y medio, tú. Desde la Rising, desde Jaiber y Sakake y Shikako y compañía. Eso es enero de 2022. Runner tiene ulti. Dicen que están diciendo que Kana va a Carmine Corp en el chat. ¿Quién es Kana? Sí, lo ha presentado. ¿Pero quién es Kana? Un jugador de LoL. Ah, de LoL. ¿Y es bueno? Ahora lo miro. A ver. Kana Chandon. Bracistada. No, es que se llama así. Ah, vale. Pues nada. 7, 6, 5, 1, 0. En Mándalo de LoL. De la PosaPlay. No, no, Ejetu va muy adelantado, Ferra. Yo voy 37, 36. Ejetu voy 37, 36 ahora. 35, 34, 33, 32. Ahora vamos iguales. Ahora vamos iguales, 100%. Vale. Iguales, 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 iguales. Ahí está el ulti de Runner. Grubiño detectado. Ay, desde la puerta, Trex, bro. Es que en Briss, tío, nos está pasando lo mismo que nos pasó. ¿Os acordáis cuando jugamos el kickoff contra estos tíos? Sí. Hay cero control de tubo, bro. Cero, cero. O sea, me da la sensación de que están siendo igual, ¿sabes? Ahora estas últimas rondas. De que hay cero control de tubo y a guardar otra vez, sí. A mí me da pena el control de tubo, dado que nos han metido dos rondas por ahí. Esta ronda también. Necesitamos dar balas, tío. Sí, el pobre Camo en este partido, en este mapa va a 0-5 o 0-6, creo. Este mapa, de todas formas, yo ya os había avisado cuando hemos empezado la pre. Pero yo es que este mapa, cuando he abierto Stryvino y Black, a la una y media, ¿vale? Y siempre hacemos previa, jugamos Rankeds y demás. Y ha habido un momento que digo, hostia, nos van a piquear el Briss. Y yo ya he llevado varias horas poniendo un preaviso de que este mapa iba a ser una guerreada. Pero bueno. Yo quiero confiar en el ataque, tío. ¡Meter un 4-8 y a ley! Ellos van a intentar cazarnos. Ah, sí, lo están haciendo otro rato. Claro, lo hacen bien. Joder, bro. Bien, Bogdan. ¿Cuánto va? 11-5, bro. Qué locura, Calma. 1-7, va, Camo. Venga, va, Camo, va. Vamos, Camito, va. Gente, Kana estuvo en los Mundiales con Canyon, ¿verdad? En los últimos Mundiales, ¿verdad? Y estaba sin equipo, ¿puede ser? Vamos. Ahora estaba Free Allian, ¿puede ser? Creo que no ha jugado este año. No sé por qué no. Uy, se viene agro, ¿eh? Se viene agro en main. ¿Starsie? Ahí va. La copia. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Es lo que te digo, en Tubo, tú no metemos ni un puto cable. No hay nadie, bro, es una locura. Es una barbaridad, no existe. Es una otobia. Bueno, ahora lo está mirando Starshot, pero Tubo es una copista, bro. Yo creo que seguimos con el Pris antiguo, que estaba chapado el Tubo, ¿sabes? ¿Antes estaba chapado el Tubo de Brice? Sí, metieron un parche que lo chaparon y lo han vuelto a abrir. O sea, duró ese parche, Ibai, dos semanas. Madre de Dios. No damos una, ¿eh? Ya, Camo está bastante desaparecido. De hecho, Camo tenía prioridad, ¿verdad? Tenía ventaja, ¿verdad? Sí, sí, está en un fan. Buah, eso es duro, ¿eh? Me cago en la puta. Ha estado como lento, qué raro, Camo, ¿eh? Con el mapa, ¿qué viene a hacer? Viene a hacer un mapa increíble. De hecho, en el otro mapa había sido el mejor de la partida. No sé. Estas pájaras del Valorant, que, bueno, son, no sé. Van a fakear con la cortina de Viper. También el arro de Soba, fakeando la entrada, pero las paredes... Es que es muy difícil ganar una ronda cuando empiezas así. O sea, es que Saif debería estar por todo. Y acaban en B, bro. Claro, claro. Bueno, por lo menos ha gustado. Claro. Por lo menos ha gustado, tú. Sí. Si ese buen estar, Soena, como diría Ferra, a guardar. Sí. Como diría Ferra, ronda de partidos. Esta ronda es importantísima. Tiene ulti. Cuidado, ¿eh? El drama es que van a jugar con pull y con lineups. Sí, y que vamos tarde de cojones, ¿no? O sea, hemos tenido que rotar. Como diría Xenium, la mejor ancla de la península. Para que Grubiño acabe brillando, consigue la killante runner. ¡Bien! ¡Oh! Que la cagan, tú. Pero tiene linea en la Viper, ¿eh? Vale. No nos da tiempo. Half. Ay. 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 Por favor. No, 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 por favor. No, no. Ya no, ya no. El live game, el live game, el live game. Me estoy hasta la polla de que siempre los live games contra nosotros. Lo de siempre, bro. Lo de siempre. Los live games contra nosotros. Lo de siempre. Lo de siempre, bro. Bueno. Qué locura, cabrón. Quedó positivo en un puto partido de la VCT, tío. Es que lo sabía. Esa kill es durísima. Con la puta que me parió, tío. Uf. Joder, ¿cómo no hemos sacado esto adelante, tío? Pues porque... Bueno. 39 de vida estaba. Ya no daba tiempo, creo, ¿no? ¿Puedo desactivar? No, no, no. Estaba half, en verdad, pero no sé. Sí, no, no daba. Tío, cuatro rondas. No he pedido más. O sea, te lo juro, por Dios. Cuatro rondas. Cuatro rondas y esto se puede romar. Ya hemos dicho que el bris era duro. Lo hemos adelantado antes de que empiece el partido. El mapa. Camo, vuélvete loco y hazte un 4K. Sí, necesitamos a Camo. Lo que está claro es que este equipo, con Camo sin matar a nadie, estamos jodidos. No, no te puede cargar. Sí, es un par de ronditas. Un 4-8 y agarrear. La autopista de Tubo Blanc. Sí, sí, sí. Es que no la puto suda, eh. Tivida libre. Yo no he visto esto en mi vida. ¿Te acuerdas el meme mítico del Florislava? Tuboislava. No podemos tocarlo. A mí me recuerda más al de Willy, si no miras nuestra, ¿sabes? Uy, Kix se ha perdido 15 de vida saltando, tú. ¿Qué hace? Ya no va a poder hacer muchas patadas, eh. De hecho, porque se han roto las piernas. Sí, sí. Es un 5 para 5. Bueno, tienen… ¿Lo vamos a fightear? ...mantando hacia delante su clon y fighteando con ese flash de… ¡Oh, muy bien, Groovy! No, lo de Groovy es increíble, bro. 6 de San Muñoz. Vale, sabes, más o menos por donde esis parar. Se la juega a Starshock. ¿Quiere pushear Starshock? Bien. Vale, bien. Ulti de Saif. Bueno, dos para dos. El Observer no da una, macho. Joder. Lo pillo un águil, tú. Vale. ¡Lo han detectado! Ya, pero no puede. Tiene dagas. Tiene dagas, está bien. Dale, Camo, estás tu ronda, amigo. Va. Vamos, Camil. Le van a pushear por liqueada. 10 segundos, eh. ¿Lo sabes? Van a plantar, ¿no? Sí, sí. Dale, Camo. Hay que correrles, tío. Le ha fallado. Le ha tirado right click, bro. Está bien, está bien. Tiene vandal. Bien. Bien, Shadou. No, por favor. ¿Qué haces? Otra vez no, eh. Otra vez de esa mierda. Menos mal. Hacerle tibas, coño. Chicos, es lo que os digo. Cuatro o cinco rondas. Joder, el Observer, macho, hasta que no hay dos pa' dos no te enteras de nada. Ves a un tío que parece mi abuelo pescando y mirando a la feed. Pareces un montaje de Optic Bolíver. A ver qué hace. Me cago en la puta, tú. Venga, va. Qué mala de tres, cabrón. Qué lástima la ronda anterior, tío. Me cago en la hostia que me parió, tío. Vamos, va. Vamos, va. Que luego tenemos ahí un buen equipo para atacar. Recordemos que este mapa ya sabíamos que iba a ser jodido. Esto dista mucho del mapa contra PBL. Buah, cómo lo gritas ahí, dos, eh. Vamos, va. ¿Otra rondita Black? Sería bonito, eh. Sería bonito. Vamos a ver. Estamos a un adulti de Starzho, a un adulti de Grubiño. Si entramos, ojo, eh. No me la sabía yo, esta. Y mira que yo… ¡Hombre! No te vas a saber de esa cámara. Hombre, pero si es la cámara más típica. La madre que te parió. Pero si la utilizo hasta Maywell, cuando juego Cypher. Madre que te parió. El puto Maywell. Vamos, va, señores. Esa cámara se puede tirar mejor. Puede tener más movilidad. ¡Bien! 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 ¡Salomón, Salomón! Cuidado, está bien. Está bien, está bien. Cuarto parados. Qué pesadilla, tío. Cuidado que queda la cabra. Que save Jureil parera. Cuidado. Espaldados. Vamos, chavales. Dale, 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 dale. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien, Salomón! Rondón, 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 rondón. Cortamos la racha. Cortamos la racha, va. Muy bien, Tobías. Muy bien, Tobías. Tenemos ulti de Viper, ulti de Joru, eh. Bien, Tobí. Qué gran día está teniendo Tobías, el abuelo loco, eh. Qué barbaridad. Te digo, estamos mucho con el live game de Trex. En el mapa anterior creo que se ha hecho un 5-15 de Trex. Cuidado, eh. La compensación, ¿no? Se ha hecho un 5-15. Parecía Black el día ese del evento. Tío, siempre le digo a Black, necesitamos otro en el co-streaming. La verdad, sí, que si pilla otro por mí, estaría agradecido. Es que sois dos, claro. La velada del año parece esto. Solo pillo. ¿En qué streaming ibas a decir? No, que parecía Black el día del evento en Madrid. Jostro es un LAN, ¿no? Sí, pero acochillea uno, me hizo un 4K, ni tan mal. Si me ha inventado Black, no sé ni cómo quedaste, era por… Joder, Cambo va 2-8. Esto tiene que compensarlo, eh. Por favor, eh. No. 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 No, 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 no. Bueno, ahora sí que ganamos tubo, con Starsi. Vamos, Starsi, va. Espero que tres… No se piense que hay uno. Tiene que compensar bien Cambo, eh. Sí, sí, lo hizo el chat, eh. 2-8 es duro. Ha tirado el pozo de la íbora a Groovey en B. Cambo es mejor con Raze que con Jet, ¿verdad? Bastante mejor. Bueno. Info de dos. Solo dos, solo dos. Pero ahora has liberado tubo, claro. ¿Y ahora quién mira tubo? Split, te da. Que ahora no hay nadie en tubo. Aló. Ah. No hay. Ah. Ah. Pero van a ejecutar así. Bien, Cambo. Vale, bien. El tubo, el tubo. Muy bien. Queda tubo, ya está. Tenemos muro, tenemos muro. Y no ha plantado. Cuidado. No, no, está ganada, está ganada, es 5-6. Sí. Salomón, Salomón, Salomón. Con esto se puede trabajar, eh. Toma 5, Black. Con esto se puede trabajar, loco, sí, sí, sí. Y dame 6, y dame 6. En la cara, en la cara. Querías una tada, pues toma dos. Joder, qué diferencia con el mapa de Viviel. De hecho, contra Viviel fue un 13-3, si no me equivoco. No, 13-4. Hemos metido ya una ronda más. Y nos queda el bando bueno, en teoría, para nosotros. Eso es. Porque es verdad que con la setup que tenemos, yo confío, eh. De hecho, ha sido un muy buen bando atacante en Split, ¿verdad? Sí. Hemos ganado todas las cosas, ¿no? Como les metamos la sexta… Se lo digo ahora mismo. 7-5 de cambio de bando, Black. Sí, sí, sí. Ha sido 6-0 de parcial y 5 de 5 postplans, que lo habían puesto antes. Buena memoria. Lo digo, porque los bandos atacantes y defensivos, dependiendo del setup y el equipo, cambia un poco, yo creo. Nada, de luego. Entrada en B3 para ellos con la ulti del… Ya, es que tenían la ulti del Yoru. Que, por cierto, runner va 3-10, eh. Sí, sí, sí. Pero runner también está… Un poco con el culo pelado. Bueno, pase lo que pase, es buen bando, señores. Estos jugadores. No creo que hagas eso, tres. No, no, es una grideada. Puede llegar Starsion, pero ha dejado de ser… Toma. Bien. Bueno, gracias a Yves, gracias. Joder, Gruby, macho. Este va… va volao. Toma. Vale, Gruby. ¡Bien, bro! El planta es malo. Vale, bien. ¡Ay, Dios mío! Y Trex, que está buscando trufas. Ya está, ya está. ¡El trufas! ¡Larón, el trufas! ¡Es el trufas! ¡Es el trufas! ¡Vamos, hostia! Muy bien. Bueno, bueno, va, va. ¿Qué pasa, Ferra? ¿Qué es esto, tío? Los parciales… Si a nosotros los parciales nos sentaban muy mal, a Vitality es otro equipo que a nivel de parciales también… Cuidado, ¿eh? Bueno, Vitality y Ferra están a siete rondas de quedarse fuera de Playoffs. Si ganaban a la banda de Koi, que somos el equipo gratis, éramos primeros. O sea, eran primeros. Tú imagínate cómo deben estar. Por parte de Vitality creo que no. Vitality no ha pedido timeout, creo que no. No, no, no. ¿Era Starselle que le ha hecho T-Bag? Qué puto grande. Capitán. Menos dos, ya. Capitán. Capitán, mi capitán. Va, señores, va. Oh, capitán, mi capitán. Venga, vamos, chicos, va. Hostia, vamos a entrar… ¡Por tubo! Y ellos lo pelean. Cuidado. No, simplemente está pillando InfoKamo. Pues… Llevan cuatro killsKamo y cuatro killrunner. Cuidado, no me gusta esto una mierda, ¿eh? ¿No? No, porque nos van a pillar espalda hiperrápido y no nos lo vas a esperar, esto es la vida. Tubo, tubo. Menos mal, Starse. Bien visto, Starse, loco. ¿Es peatrás? Pero claro, y estos ahora están aislados. Bueno, bueno. Bueno, a ver, pero el spike, el spike, el spike. ¡Hostia! No, 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 no. Joder, Starse, que bien dispara, tío. Toma. ¿Otro? ¿No son ajenas? No, no son espera. ¡Ah! Mal… ¡Joder, no! ¡¿Por qué lo ha cambiado?! ¡Tío! ¡Está celebrándolo! Ya, es que ha cambiado la cámara. Dale, Bogdan. Momento Bogdan, ¿eh? Era un dos pa' dos, tío, joder. Está 100 de vida. No se lo espera a Seydos ahí. Tiene planta, está bien. Sí, pero no se lo espera a la espalda. Ya. No. No. NT, triple de Saif. Ay, Dios mío, si llega a matar a Starse y a Milagro, tú eran dos pa' dos, joder. Bueno, va. Habíamos perdido unas pipas, chavales. Ya tocaba, ¿no? Vale, no. Es la primera que perdimos, claro. Sí, sí. Uno… O sea, tres de cuatro. Y te digo una cosa. Hemos perdido pipas y menos mal que hemos metido seis rondas, porque un 4-8 con ronda de pipas ya estaba esto jodido. O sea que… Podríamos perderla, ¿sabes? Ay, qué lástima la de Starse, tío. ¿Cómo le pegaba a Starse a matar eso? Hostia, es el balón al Groovy, loco. Ah, 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 ah. Vamos, cajarros, se han pegado ahí, tío, rezando. Bueno. El dos pa' dos era muy jugable, Ferra, yo creo. Plantaba, sí. ¿Me lo ha dicho? ¿Seis ha dicho el Let's go, boys, we are in the game? Me ha parecido a entender. Let's go, boys, Ferra is motherfucker. Va, vamos, señores, va. Obvio. Lo de que Shadow haya matado a 30 en un mapa y medio me está dejando volando. Ya, ya, es una locura. Hostias, han ganado ellos main de A, pues tienen toda la info. De que, vamos, ve. A ver. Me esperaba peor el Briss, eh, Black, te lo tengo que decir. Ah, yo también. Me esperaba un 3-3 es catedralicio. Sí, porque como ha empezado, pintaba bastante mal, la verdad. Cuidado, cuidado, se les complica, eh. ¡Ay! ¡Ay, coño! Bueno. Bueno, bueno. ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pillarma! No creo, no, no me jodas. Buen muro, buen muro, buen timing. Dos para tres. Dos para tres, culo atrás. Miedo, tiene miedo. No, 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 no. No, 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 no. Ha ido como el Daiming el cabrón ese, la verdad. Vale, ya tiene la info. Mierda. Está jodido, Sal. Está jodido. Y van a detectar a Camo. Se tienen que abrir a la vez. Tienen que esperar a Camo. Ramer tiene a Odlo, eh. Vale, bien. Ramer tiene Odlo, eh. Han detectado a Ramer. ¡Bien! ¡4K, 4K, 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 compensa! Ha matado más que en todo el partido. Ha matado más que en todo el partido. Camil Fracowiak-Panera. Desde Polonia con amor. Ha matado más que en todo el partido, Camito. Sí, señor. Sí, señor, amigo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bah. Sí, sí, sí. Bien, grítalo, Grubi. Grítalo, coño. Tranquilo, chaval. Tranquilo, chaval. Tranquilo, pero no en el entreno. No te preocupes. No en el entreno, Mohamed Salah. Que somos muy malos. ¿Cómo? Se llama Salah, eh. Se llama Salah. Ah, vale, vale. No, no, no es una racista. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. O sea, se llama Salah. Se llama Salah, calma. No, no, no. De hecho, se llama Mohamed Salah. Tranquilo. Más importancia de la que parece. No, no. Es que es mejor que ganar pipas. Porque la mitad de las armas que van a jugar ahora se las ha regalado el equipo rival. Somos muy malos, tranquilo, Mohamed. No te preocupes. Pero Mohamed no, Salah. Hostia. Claro. Bueno, es por el jugador de Liverpool. Mierda. Bueno. Arranca de la peor de las formas. También te digo esta ronda. No, no, porfa, porfa. Porfa, porfa. Hemos empezado mal. Para adelante, como los vale, Cante. Ahí va. Ay, 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 ay. No puede ser el culo, tú. Canta y no llores. Canta y no llores. Canta y no llores. Yo digo canta. Canta y no llores. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Han recogido un arma del suelo. Un arma Tier 1. Este es Runner. Sí, estamos jodidos. Está viendo el mejor de sus partidos. Pero bueno, una... Buf. Siempre puede ser peligrosa. Cuidado. ¿La entrada será finalmente en el site de A? ¿Matamos? Ese tío se va a mover para main, ¿verdad? ¡No! ¡Vamos para B! ¿Te gusta, Ferna? ¡Rápido! Bueno, sí, sí. Ranner tiene la banda. Ranner tiene la banda. Cuidado, cuidado. Lo vamos a matar, Black. Tranquilo. ¡13 segundos! A la mierda. Triple de Drex. Triple de Drex en la eco. Sinceramente, hacía tiempo que nosotros le lavamos una eco. De hecho, Black, te diré más. Ni lo recuerdo, tío. No, sí, sí, sí. Hoy creo que no me ha sueleo ninguna. No, no, pero en la temporada mira que somos malos en cosas, pero en las ecos ha sido algo increíble, tío. De verdad, ¿eh? O sea, algo impresionante. Buah. 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 Y bueno, es lo que pasa cuando no tienes el doble a-draft, ¿no? El neofeo ese. Si te quedas corto... A mí, Jet, me parece que está sobrevaloradísimo. Pues no, no, está bien. Que va a haber cambio en duelistas. Por cierto, después de Sangai, van a haber muchos cambios en duelistas. Mala. Va, señores, tenemos armas. Ulti de Starsho. Dimensional de Starsho. El clon destruido. Ha visto a uno, a dos... Y a tres. ¿Cómo? Uy, va, uy, va, uy, va, uy, va, uy, va. Uy, va, uy, va, uy, va, uy, va. Uy, va, uy, va, uy, va. Uy, va, uy, va, uy, va, uy, va. Uy, va, uy, va, uy, va, uy, va, uy, va. Ha plantado Camo. Se la ha pelado, bro. Pero qué cojones. Bueno, al postplan. Hostia, plantado y a guerrear, eh. Pero esto, pero esto es... Bueno, ahí se hay half lineups. Literal. Ulti de Saif. Sí, sí, pero cuando vean que estamos todos en main, esto va a ser un mamoneo. Pero estamos muertos, ¿no? Bueno, el postplan de Heretics, ¿no? A disparar desde main, pero en Breeze. Sí, sí, con una Stinger, cabrón. Se ha colado Frex. Ahí va. Oye, ¿qué es esto? ¡Ay! ¡Uh! Pero, pero, pero... A ver, la ronda ha sido rara, la ronda ha sido rara, sí. Sí, sí, sí. O sea, la ronda ha sido extraña. Pero qué cojones, tú. No se ha sido ronda de... El planteamiento era... Chavales, plantamos. Plantamos y desde main a disparar. Literal, eh. No es coña. No sé, está siendo raro porque está siendo mejor la defensa que el ataque Black. Es raro esto, eh. La verdad que está siendo bastante raro la eco delante. No se ha tocado, tío. No se ha tocado porque era una ronda nada. Ha plantado Camo sin... Bueno. El call era... Puzamos planta y defendemos de the main. Pero... ...y las dagas de Camito. ¡Ay! Casi lo mata a Shadow ahí. Bueno, tampoco voy a hacer nada. Oye, a tres segundos han estado, eh. Bueno, nos hemos quedado tan lejos. Hay que soñar. Hay que soñar y se manda agresivo. Bueno, eh. Vale. Entendemos que hay uno cerquita. Seguido es muy desaparecido, ¿no? También es el rol de Cypher. Bueno, el rol de Cypher. Antes ha defendido, en verdad. Lo va a acabar farmeando Shadow. Imagino que está muy cerca de la ulti. El problema es que en ataque, en este mapa, con el Cypher, tienes que jugar muy inteligente y controlar mucho los tempos de la partida. Muchísimo. En defensa ha estado muy desaparecido también. Y eso para alguien que no ha sido main centenera nunca es difícil. Ahí va. Menos mal. Estás de cinco. Ahí va. Ah. Qué pena. Por cierto, para la próxima ronda yo pediría timeout, eh. Eh. Bárbaro no le... Me encanta ese cántico. Toma. Bueno, por hablar. El operator, eh. Por hablar. Gracias, Aidos, por callarnos la boca. Lo que molaría sería, esto es un poco risky, que dominara todo el bow contact y que se la jugara a tirar la ulti. Si hace eso, la ronda se puede ganar. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Claro, pero tiene que ir... Claro, tiene que limpiar todos los ángulos y ulti. Y con esto hay opciones. Mira, mira, aquí... Give me a cops. Y para correr, amigos. Va a coger el operator. Dos. Uno. 15 segundos. Buah, es la puta robo esa. Hostia. Ya lo. A uno de vida está el que planta, eh. Bueno. Espera, espera ahí. Está en el chupo, está en el chupo. NT, NT. Ha sido... Unlocky. No creo que ha... Eh... Oye... Espera, espera, ¿no la están quitando? Ya, bueno, pero la van a quitar ahora, ¿no? ¿Tú crees que no la están quitando porque está guardando el operator? ¡No! ¡Aaah! Seguidos, por Dios. Bueno, a ver, la hubiera perdido igual, pero NT. Ya. Espera, ¿entonces por qué ha gritado así, Ferra? No sé, porque quería la kill, tío. A ver. Es verdad, ha sido un grito muy de desesperación. Es verdad. ¿Verdad? Así un grito. Sí. De perder el mundial, eh. Qué agarrador. Ferra. No. Escucha, que Ferra tiene la chicha en el cerebro. Que este tío se ha vuelto loco. Que entre narrar al Racing de Ferrol, al Español, esto y el Tik Tok, que ya no sabe ni cómo cojones. Yo estoy hecha la valla. O sea, puta. Uno contra cuatro. Fue una bala de Operator. ¡Noooooooooooooo! Ja. Ay, tío. Pero Ferra, ha habido un momento que te has perdido la cabeza aquí, ¿no? Porque has dicho… Oye, oye, oye. ¡Que me están desactivando! Tío, pero… Bueno, tampoco. Ahora la desactivas, ¿no? Yo digo igual la gana, bro. Yo qué sé. Pero ha quedado más 30 segundos, tío. Es una putada que me ilusiono con nada. Esto es una mierda, tío. Tío, pero tú, tú, tú. ¡Que me están desactivando! Bueno, ahora van, ahora la quitan, coño. Sí, soy el pick de la esquizofrenia, es verdad. No me esperaba que nuestro mapa atacante fuese tan mierda, eh. Ya. Bueno, hemos empezado así de primer bando. Ya. Pero hay que despertar, tío. Es que Kamo ha matado dos rondas de 17, no es coña, eh. Ya, ya, ya. Ha matado cuatro en una ronda, tío. Vamos, chavales, va. Los futbolistas están timidines, eh. Está diciendo Uri que es el mejor mapa de Vitality, por cierto. Ya, ya, pero bueno, que aún así está un montón. Uno de los mejores, sí, estoy de acuerdo. ¿En Xbox qué tal están ellos? Es que Xbox es un mapa muy default para muchos equipos. Ya. ¿Sabes? Pero bueno, están bien. Están bien, están bien. Va a ser una guerreada la Xbox. Yo me esperaba peor el Brix, eh. Yo también, yo también. Mucho peor. Pero me da rabia porque creo que con el 7-7 estábamos para poder ganarlo, ¿no? La lástima ha sido sobre todo eso, la eco, pero bueno. Hemos metido una de pipas, ellos también. ¿Te va a abrir con el Operator? ¿Se la va a pelar? Uy, ha visto a uno, ha visto a Camo. Muchas gracias, Nacho. Qué grande, tres añitos, papu. Grande, Nacho. Grande, Nacho, muchas gracias. Puto amo. Grande, Nacho, muchas gracias. Aquí guerreando, Nacho. Vaya tarde ya vamos, eh. Como siempre. Bueno, hoy no nos podemos quejar, eh. También te digo. No, estamos bien. Los últimos días, tío. Sí, sí. Las últimas tardes están siendo chulas. Ya nos quejamos por vicio, eh. Se agradece que por primera vez seamos el primer partido del día, eh. Sí, porque si no, bueno, de hecho, no estaríamos jugando todavía a Black. Claro. También te digo, el jueves a mí a la noche me gusta más que el viernes a la noche. No sé por qué. También... Con el fin de semana. Bueno, no sé, el jueves a la noche como que es más aroma de partidazo que un viernes a la noche, pero bueno. Ya, bueno. El jueves universitario, ¿no? Sí. Valorant universitario. Bueno. ¿Quién es Ibai? Dale, Camo, va. Una kill. Con una me conformo. ¡Divu Chilean! ¡Qué grande! Con una me conformo. ¡Divu Chilean para esas cinco, tío! Te queremos. ¡Grande! ¡Ay, Camo! ¡Divu Chilean! ¡El disparo chileno! ¡Oh, bo! Me vale. ¡Oh, bo! ¡Oh, bo! Pero qué cojones, Black. Joder, Camo, es como yo. En una partida de Europa 40, en la siguiente cinco. Mierda, han cancelado plantes. ¡Hostia, hostia! Pues la dupla, Terexide. ¡Hostia! 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 ¡Oh! Que lo dama en Stessi en otra vez la mola, tú. ¡Boh! ¡Boh! Era esta. En la anterior, ¿te acuerdas que fue Fiti con el Yoru? Que se vomitó ahí en el side de A. Pues esta vez… ¿Y se ha ido? Ah, vale. ¡Oh! Así que, bueno, le pasa lo mejor. Bueno, anti, chicos, va, vamos. Si te pasa a ti en tus rankets, pues, bueno, a mí también y a él también. No pasa nada. Van veinti… No pasa nada. Camito, va arriba, 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 broder. Va, 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 va. ¡24-12! Terex, 17-9, Saif. Esto se dijo en este stream que iba a pasar. Bueno. Open kill de runner. Seguir aquí la open kill. Ha caído el iniciador. Ha caído el spotter. 5 para 4. Y claro, una de tus mayores bazas en esta ronda podría llegar a ser… TP y ulti. Y… Blob. El viaje interdimensional para intentar fake… No, la setup de los cables es interesante. Bueno, los cables están de nada. Aquí hay que matar a esta piba. Hay que reventar a esta piba, por favor. Hoy va. Bueno, para lo que podía haber sido… No ha disparado a Starsho. Ulti. Bueno. Vamos a terapapa, no… Le está pingeando. Le está pingeando. Sí, 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 iba y se. Salvo barra basada. Bueno. Ay. Hazlo. Que no tenga sentido. ¡Que no tenga sentido! ¡Detrás! ¡Ay, no se lo esperaba detrás, bro! Qué lástima, NT. NT, guys. Importante que haya sido una ronda aislada. Con 5 puntos de Mappenbriss. 5 puntos de Mappenbriss. Qué grande ese chico con la… Ay, están con la camiseta de Fnatic. Y con el loguito de Koi, qué grande. Qué grande. Un sufridor. Muchas gracias, amigo de Eslovaquia. Un sufridor. ¿Cómo? Sí, se han lucido bastante bien, pero da rabia, tío, con un 7-7, la verdad. Hemos perdido una eco con el 7-7. Esa es medio mapa. Sí, 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 sí. Bueno, pues… También te digo tal como… Tenemos dinero más o menos, ¿no? Mmm. Tal como se está dando el partido, no sé si hubiéramos metido esa eco. Hubiera cambiado mucho la cosa. ¡Explotado ahora! ¡Oh! Joder, macho. Y se pida Kix, bro. Estamos teniendo menos firepower esta partida que… ¡Ay, los cables! Se va a volver a faltar, pero… Caja y hielo, caja y hielo. Sefini, Sefini. A la Icebox. ¿Sadov? Hostia, Seido se está colando en B. Hostia, Seido, ¿qué piensas ahora que veo? Y ahora… ¿Cuánto más? Hay que irse. Bogdán, tienes que… Más agro, más agro, bro. O sea, Bogdán tiene que estar ya en McDonald's. A ver, pero está limpiando todo, está guay. Ya, 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 está bien, pero… Pero yo creo que tiene que avanzar más. No se puede quedar stackeado aquí. A ver, aquí ya… 8, 8-15. Sí. Aquí ya está raro. Pero es que en el 3 para 4 yo creo que tienes que coger hasta más espacio si puedes, ¿sabes? Aunque sea muy risky, bro. Sí, 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 sí. Si mata a la Viper, es worth it. Y más Ferra con 7-12, o sea… ¡Mamá, mire! ¡Pero, Dios santo! ¡Pero, Padre, Santo! Bueno, 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 bueno. Vale, vale. Vamos al siguiente mapa. Menta el para el siguiente, porfa. Menta el para el siguiente, porfa. Sí, 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 sí. ¡Ulo, lo, lo, lo que ha ido! Si Gruby Plata tiene ulti. No, lo va a matar Trex. Bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. Pero ¿qué ha pasado hasta 4? Calma, calma, calma. Ahora vamos a respirar afuera. Si alguien tiene que ir al baño a echar un cagarro, que lo eche. Bueno, bueno, bueno. Y Defensión. Gente, gracias a todos los que estén por aquí. Os dejo con la mesa análisis de la LVP, ¿vale? Voy a cagar, literal. O sea, tengo todo el baño lleno de mierda. Ahí está. Te pego el baño. Black, ¿tú estás en pasión también? Ah, me quedo yo con los dos streams, esto es histórico. Pues muchas gracias y a toda la gente que está estudiando por aquí también. Aprovecho para decirlo, que no lo había dicho.